Es algo que no todos tienen la oportunidad y si uno la tiene es de aprovecharla y también vivir la vida estudiantil ya que esto no se vuelve a repetir, ¿verdad? Sinceramente es algo serio. Yo he aprendido que los obstáculos muchas veces no son físicos ni económicos sino que los obstáculos son mentales. Me gustaría sacar la carrera de ingeniería rico. Guatemala anteriormente estaba en eso tan cerrado de que la mujer solo era para la casa y nada más, sin embargo hay muchas mujeres que han demostrado que no es simple y sencillamente para eso, sino que las mujeres tenemos mucho valor en la sociedad. La mente es donde se construyen los sueños, donde nacen los sueños y donde se pueden llevar a cabo, pero también en la mente es donde se pueden matar los sueños. que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy porque es muy importante el estudio. Que empiecen en el futuro y en su familia para lograr lo que quieran. Lo más importante es que una mujer visualice su futuro no en un matrimonio cercano, sino que en lograr metas para obtener un mejor futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!